hola bienvenidos a este vídeo del curso web component con litelement soy alvaro navas desarrollador web desde hace más de 10 años aproximadamente en los últimos 6-7 años me he centrado principalmente en el desarrollo from y he podido trabajar pues con los frameworks y librerías más comunes del mercado como puede ser angular react view y últimamente con web component que es el curso que nos ocupa que vamos a ver bueno que necesitamos previamente para este este curso de web component con litelement bueno pues tener una buena base en html y css porque voy a pasar muy por encima no voy a parar en nada de eso entonces conviene tener una buena base tener conocimientos de javascript s6 en adelante sobre todo porque todo lo que vamos a trabajar vamos a trabajar con en más crisis 6 si no lo tuvierais pues aquí en openwebinar tenéis cursos de javascript muy buenos recomiendo que echéis un vistazo y si no también me podría valer conocimientos en el uso de cualquier framework o librería orientado al desarrollo por componentes como he comentado antes un angular un ria y por supuesto pues un navegador y un editor de código que más te guste en qué consiste en qué va a consistir este curso con el subíndice introducción que vamos a ver al principio pues que son los web component que es el estándar de web component y luego que sería el litelement y que nos ofrece litelement para nosotros poder desarrollar de manera más fácil y más rápida web component después pues veremos empezaremos con litelement veremos las diferentes versiones que hay que requisitos previos se necesitan y crearemos nuestro primer componente utilizando litelement luego ya entraremos un poquito más en materia iremos viendo que son los templates y los slots que tengo como utilizar html para crear templates en litelement como puedo hacer un renderizado condicional bucles utilizar slot etc continuaremos después con los estilos y sobre todo cómo trabajar con estilos y con saludo como podemos crear propiedades como definimos propiedades y cómo funciona la conversión de tipos en litelement a continuación seguiremos con los eventos como puedo comunicar un componente con otro componente que haya afuera o con el mundo exterior dentro del propio del propio web component bien con disparando eventos y utilizando custom event casi terminando ya pues nos centraremos en los diferentes ciclos de vida que tenemos en un componente de web component como pueden ser los propios que nos ofrece ofrece el estándar de web component y luego veremos también los que nos ofrece litelement terminaremos el curso viendo cómo construir y publicar un componente y utilizar componentes de terceros o nuestros propios componentes que hayamos creado y por último pues cogeremos todo lo que hemos visto en el curso y haremos un repaso creando un componente desde cero yendo paso por paso creando su template los estilos las propiedades y por último también testeando lo no voy a centrar mucho en el testing desafortunadamente porque si no el curso se alargaría mucho pero bueno haremos un pequeño inciso ahí en cómo sería el testing qué objetivos vamos a conseguir una vez que cumplimos con terminemos este este curso de litelement bueno pues conocer la especificación del estándar de web component crear componentes reutilizables utilizando litelement comunicar diferentes componentes entre sí con eventos y aprender a construir y publicar componentes siguiendo las especificaciones de openwc wc hasta aquí este vídeo sobre web component con litelement espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars